que tal amigos parceros señoras y señores bueno hoy nos vamos de otra aventura estamos por aquí en acapulco en méxico y nos vamos hoy a conocer las casas de los artistas pero en especial uno que admiro mucho me encantan sus películas y pues creo que es uno de los mejores referentes de la comedia de la comedia en méxico es bueno esto no es ahí está el detalle que nos vamos hoy a conocer la casa abandonada del señor mario moreno quien hace ya 25 años que falleció amigos no me pregunten cómo pero ya llegué estoy aquí al frente de la casa abandonada de mario moreno cantinflas ahí lo tenemos atrás al señor que cuidaba su bahía acá en acapulco su casa y qué tal si les muestro un poquito de lo que es esta casa abandonada de mario moreno el señor cantinflas y Gracias por ver el video. Bueno, como pueden ver, este es un predio prácticamente olvidado por la familia, los hijos o el hijo del señor Mario Moreno. Es un predio que está prácticamente ya el gobierno de Acapulco, pues debe muchísimo impuesto y lo tienen ya casi para rematarlo. Acá podemos ver lo que era la piscina o la alberca del señor Mario Moreno Cantinflas. En este sitio se filmó una película muy bonita, muy chévere, que es el bolero de Raquel, de Mario Moreno de Cantinflas. Que es pues para los que se acuerdan aquella visita de Cantinflas con Chavita, su ahijado, acá Acapulco. Donde se vienen a trabajar a buscar algo de dinero, algo de lana. Bueno mis amigos parceros, como vieron ahí nos pegamos la pasadita. No me pregunten cómo, pero lo logramos, logramos llegar hasta el patio de la casa abandonada del señor Mario Moreno Cantinflas. Dicen por ahí que la vida de él, o bueno, él personalmente no era tan jovial como su personaje Cantinflas. Pero pues lo que admiramos es el talento y lo que admiramos es este super personaje. Que es una de las referencias artísticas, las referencias del cine, acá de México y del espectáculo. Desde Acapulco, la ciudad hostera de México, donde se han grabado varios filmes, el agente 007 del 89. El Chavo del 8 con ese espectacular capítulo, donde todos los de la vecindad conocen el mar, la playa. El bolero de Raquel, que se grabara también en 1956, 58, algo así. Y desde estas playas, donde tienen casa varios y donde han tenido casa varios artistas y varias personalidades, no solo de México, sino de unos otros países. Es como Michael Jackson, que también tiene casa acá en... o bueno, tenía propiedad acá en Acapulco. Aún está la casa, pero pues ya es de sus herederos. Desde acá nos despedimos, no se les olvide, seguirnos, darle like y activar la campanita. Chau, chau.